saludos amigos dios les bendiga en esta hermosa tarde que la paz de jesús muere en sus corazones muchas gracias amigos por suscribirse a panadería paso a paso que la paz de jesús muere en sus corazones en sus casitas bueno amigos hoy les traigo un vídeo muy rico muy riquísimo para un postrecito rico vamos a hacer un cheesecake con relleno de guayaba así como lo ven y como como lo oye y como lo van a ver entonces vamos a los ingredientes ok aquí tenemos una galleta maría ya la pulverizamos ya está bien pulverizada se quedan unas enteras ok bueno ya las tenemos ahí listas ok y tenemos 2 2 huevitos o dos blanquillos tenemos vainilla tenemos dos paquetitos de philadelphia que cada uno contiene 8 onzas o sea media libra y lo que hace 450 o una libre entre los dos ok tenemos una lata la lechera condensada y tenemos nuestra mermelada de guayaba que le vamos a poner como relleno ok entonces vamos a ir a los procedimientos como lo vamos a trabajar con él con nomás estos ingredientes ok ok amigos sólo vamos a agregarle margarina a nuestra galleta utilizamos una bolsa no más un paquetito de galletas marías lo pulverizamos y hasta ahí le tenemos ahí como como unos 40 gramos de mantequilla o margarina y le vamos a poner ahí le pusimos como 35 40 gramos ya tenemos aquí nuestro molde engrasadito ya listo solo para y vamos al procedimiento sólo hay que deshacerla el pancito con la margarina eso es todo lo que vamos a hacer ok amigos vamos a agregarle margarina y se va a llevar 100 gramos o sea 3 onzas de margarina para poder hacer nuestra pasta ok no le van a poner agua ni le pongan huevo es sólo pura margarina o ya sea mantequilla no importa que sea con sal y con los 100 gramos les va a quedar completito ok ahí está miren excelente ya hicimos nuestra masa de galleta y esa ya la vamos a extender en nuestro molde que ya lo tenemos previamente engrasado ahí está ok esto es miren como queda la galleta excelente entonces vamos a extenderla en nuestro molde así la van tallando todos un moldecito sólo en la parte de de abajo ok no lo pongo necesario que le pongan ahí porque ahí se puede se va lo podemos despegar con él con una espátula ok ok entonces aquí vamos a ganar otro poquito de grasa de esta yo de esta marca la que ocupo vamos a agregarle aquí alrededor para que nos quede bien con grasa y ahorita les explico por qué ok ok amigos entonces aquí tenemos le pusimos la grasa alrededor porque tenemos aquí más galleta que vamos a ir poniéndole a nuestro alrededor de esta manera que se vaya pegando luego lo vamos a sacudir y va a quedar allí ok así ok ya está ahí le queda ok ok entonces tenemos aquí vamos a hacerle un agujerito y vamos a poner aquí nuestra mermelada de guayaba de guayaba ahí lo vamos a dejar luego vamos a venir con lo demás ok amigos entonces vamos a poner las dos barras de queso filadelfia así así y vamos a poner nuestra gatita de de condensada de condensada saca una cuchara ok ok y ahora vamos a poner los dos blanquillos ok vamos a taparlo y a que funcione nuestra vamos a ver Ok, le pusimos nuestra vainilla, aquí se la ponemos, echamos un chorrito, no mucho porque si no, nos casamos, es nomas para darles un toquecito, ok, ahí está listo, listo tenemos nuestro molde, vamos a jalar aquí nuestra espátula, y vamos a dejar caer aquí, ahí está nuestro cheesecake, y le vamos a poner más, para que ya se vaya, se vaya hundiendo, ok, pues ahora lo vamos a meter al horno, a 350 grados Fahrenheit, y le vamos a poner al baño maría, le vamos a poner su charolita con agua, y lo vamos a cocinar, por unos, unos 45 a 50 minutos, ok, esta es la charolita, y lo vamos a poner de esta manera aquí, así, así lo vamos a poner, dentro de nuestro horno, ok, ya nuestro horno lo tenemos ya, listo para que lo podamos meter, ya que lo tengamos metido, le vamos a poner así, una tapadera así, o un aluminio, como tú quieras taparlo, ok, una de estas no le vas a poner porque se quema el plástico, ok, ok, encontré una especial, para ella, así, entonces vamos al horno, a meterlo, ok, vamos a meter la charolita, con agua, para que quede lista, le vamos a dar una hora, una hora, con 30 minutos, ok, una hora, con 30 minutos, para que se nos cosa bien, vamos a ver, que se sostenga, ok, vamos a meterlo bien, ok, vamos a meterlo bien, ok, vamos a meterlo ok, nos vamos a tapar, tapadita, y lo ponemos al centro, para que se nos cocine, ok, una hora, 30 minutos, bueno amiguitos, ya está ese cheesecake, ustedes no se imaginan, está super riquísimo, buenísimo, buenísimo, acá ahorita lo sacamos, vamos con nuestro cheesecake, ya se nos iba a caer, ok, bueno, excelente, excelente, con nuestra tapadera, que le pusimos, vamos a apagar el horno, le dimos un segundo más, 80 minutos, vamos a verlo, miren amigos, la tapadera, fue esta, y ahí está, miren, excelente, les queda blanquito, ahora lo vamos a meter al, al cooler, para que se nos enfríe, si, se enfría, para que se lo pueda mostrar, ok, no quiero dejarlo para mañana, ni nada, quiero, quiero que ustedes lo, lo puedan ver, porque quiero mostrárselos, para que ustedes vean como queda, ok, vamos a meterlo al refrigerador, para que ustedes puedan verlo, ok, amiguitos, miren como nos salen, excelente, todavía estaba un poquito calientito, esto fue lo único que yo nos pegó, fue lo único, vamos a rebanar aquí un pedacito, para saber, así pequeñito, para que podamos ver, como nos quedó, ahí está, miren, excelente nuestro cheesecake, una ricura especial, miren, gracias amigos, Dios los bendiga, y ahí pueden ver ustedes, miren como quedó, miren, ahí se ve por dentro, como nos quedó, riquísimo, súper, súper, deliciosísimo, gracias amigos, por suscribirse a Panadería Paso a Paso, Dios les bendiga en esta hermosa tarde, y ahí tenemos ya nuestro cheesecake relleno con guayaba, ok, bendiciones amigos, hasta la próxima, en otro video, muchas gracias amigos, Dios les bendiga, y ahí está, un video un poquito más, déjenlo enfriar más, yo se los dejé un poco tibio, porque, ya, quiero irme a descansar, y, y pues, lo dejé ahí que se, si se enfrió más, pero está tibio, ok, déjenlo enfriar bien, si lo pueden hacer en la mera tarde, así como ahorita, y déjenlo para mañana, lo dejan en el refrigerador, no lo metan en el freezer, sino en el cooler, y otro día ya lo pueden cortar, y queda excelente, muy rico, y delicioso, bueno, feliz noche, que la paz de Jesús, muere sus corazones, gracias, y hasta la próxima, con otro videito, les suplico que se, suscriban a Panadería paso a paso, y denle like, por favor, gracias, hasta la próxima.